Buenos días todavía. Soy Torcuato Recover, coordinador de la red de juristas de plena inclusión. Y como tal, se me ha solicitado que efectivamente realizaran la presentación de la siguiente persona que interviene en el seminario, de Amaya, que no se me olvide los apellidos, Amaya Naguere Casas. Para mí, efectivamente, es un honor presentarla, entre otras cosas porque la aportación que nos va a realizar, la presentación de la guía para la evaluación pericial psicológica en los procedimientos de provisión de apoyo para personas con discapacidad, es una aportación sustancial. Quienes nos movemos en el ámbito jurídico habitualmente en procedimientos de este tipo o en general en sistemas de provisión de apoyo a personas con discapacidad, hemos padecido, hasta la reforma de la ley 821, los problemas de la valoración de la discapacidad que realizaba casi con exclusividad el médico forense adscrito al juzgado correspondiente. Y que, bueno, pues yo no voy a entrar a hacer valoraciones críticas respecto de la intervención de los forenses, pero los forenses todo el mundo sabe que es una especie de cajón desastre y que tienen que saber de todo para realizar sus valoraciones. De eso forma parte su actividad profesional. Y, por tanto, pues te podrían encontrar con buenos informes, pero también con informes muy superficiales. Y veníamos reivindicando desde hace mucho tiempo que esta, la valoración de la discapacidad intelectual para la determinación, antes en los procedimientos de incapacidad y ahora en los de provisión de apoyo, puede ser realizada por especialistas que conociesen mejor la materia. Ahora, además, se produce la situación de que la enorme novedad de que ahora, cuando hablamos de procedimientos judiciales, de provisión de apoyo, por tanto, estoy excluyendo también las provisiones voluntarias de apoyo, el juez tiene que valorar un concepto jurídico absolutamente novedoso para los operadores jurídicos, que es precisamente el de apoyo. Hemos conseguido introducir en la ley un concepto que no tenía validad jurídica propiamente. Digo siempre que si nos vamos a una biblioteca de un departamento de derecho civil de cualquier universidad, no encontraremos libros, manuales, trabajos, tesis sobre el concepto de apoyo. Se trata de un concepto social que ahora es un concepto también legal, un concepto jurídico. Pero el juez tiene que determinar, por tanto, cuáles son los apoyos que la persona precisa para dictar una resolución que se acomode perfectamente a los términos de lo que establece ahora el artículo 249 y siguiente del Código Civil. Y en este sentido, por tanto, la guía que presentamos, la guía que ha realizado Amaya Nagore, entre otros, con José Manuel Muñoz Vicente, Pilar de Luis, Laura González, Susana Esteban y demás, es un magnífico instrumento para los profesionales que hayan de realizar este tipo de actividad. Y en el ámbito profesional, en el de los operadores jurídicos, en el de abogados y jueces, incluso notarios para las profesiones voluntarias de apoyo, sería un instrumento del que estaríamos enormemente agradecidos para poder plantearle a la resolución judicial hasta dónde debe llegar, cuáles son las determinaciones que ha de precisar, en qué necesitará la persona apoyo y, por tanto, dibujar la resolución que solicitamos de acuerdo con el perfil preciso de la persona, de manera contingente, en este momento concreto, qué es lo que precisa la persona. No me extiendo más, porque lo importante es que Amaya nos explique el contenido de la guía, que seguramente tendréis accesible todos los que estéis interviniendo fácilmente. Adelante, Amaya, cuando quiera. Gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. He de puntualizar que, más que yo en primera persona, habéis visto que llevo el perfil también del Zoom de mi asociación. Hablaré en nombre, toda la intervención hablaré en nombre de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, que abreviamos como APF, ¿verdad? Con la que Plena Inclusión está conveniada desde el año pasado. Bueno, desde este mismo año, si no me equivoco. Con lo cual, pasarán... Voy a compartir... Se me escucha bien, ¿verdad? Voy a compartir la presentación que hemos preparado y que, además, habéis tenido la gentileza de traducir, puesto que, bueno, se escapaba a mis competencias y, en realidad, se presenta en los dos idiomas en esta presentación. Voy a cambiar de pantalla, un momentito. Bueno, la guía, más que surgir de nuestra propia iniciativa, fue incursada, fue, digamos, incentivada en gran medida por el colectivo de profesionales que formáis parte de... Bueno, que representáis y que defendéis tan de manera tan férrea los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. De hecho, bueno, se detecta desde algunos compañeros y cercanos al colectivo de la Federación de Plena Inclusión esta carencia, en principio, en el ámbito académico, en principio formativo, dentro del itinerario formativo del psicólogo o de la psicología forense. A partir de ahí, y esto lleva un recorrido bastante anterior a la entrada en vigor de la reforma de la Ley Ordinaria 8.2021, bueno, pues ya nos llegaban muchos ecos en este sentido. De manera que, con más razón, cuando entró en vigor la ley y, bueno, los compañeros que ha mencionado Torcuato y otros compañeros que no están mencionados en la guía de manera expresa, pero que sin duda han contribuido enormemente a su creación, pues nos pusimos a trabajar en ello. Con lo cual, el resultado... Bueno, este es un flyer de un curso un poquito ya anterior que celebramos en junio de este año, en verano, en el que se presentó nuestra guía, en uno de nuestros cursos especializados, en los que Plena Inclusión, como dije, es una entidad conveniada y que solemos realizar por diferentes temáticas relacionadas con la psicología jurídica y forense, sobre todo en el ámbito forense. Es decir, porque nosotros, nuestra asociación, representa a un colectivo de profesionales que estamos en activo trabajando como psicólogos, psicólogas para la administración de justicia, tanto en territorio no transferido, para el Ministerio de Justicia, como para las respectivas consejerías de justicia de cada comunidad autónoma que tiene esa transferencia de competencias en materia de justicia. Con lo cual, este es uno de los temas que nos preocupan, así como también lo son otros. Por ejemplo, ligados a esta temática, toda la cuestión del testimonio, de la obtención y valoración de los testimonios, por ejemplo, que está íntimamente ligado, puesto que en muchas situaciones nos encontramos con personas con discapacidad que han sido testigo y víctima, con esa peculiaridad, de un hecho, en muchas situaciones de victimización, de victimización a veces de maltrato o de victimización sexual, etc. Este fue, como os digo, uno de los ejemplos, por lo cual, la idea de la guía también era asociarla a una serie de acciones formativas que estuviera unida a, evidentemente, a un recorrido. No ha nacido y ha quedado aquí obsoleta, sino que es un documento que pretende estar vivo en constante cambio y, por eso, formar parte de eso, de acciones formativas y de mejora. La podemos descargar en la página psicólogosforenses.org. Es decir, que la podéis encontrar fácilmente si entramos en la página. Es un documento de acceso libre y voy a pasar un poquito a comentar sus características. Primeramente, decir que es un documento, aunque impulsado por esas cadencias que seguimos trabajando en pro de cubrir los profesionales de la psicología forense para la evaluación más competente posible de personas con discapacidad en el ámbito de la justicia, fue un documento práctico. Como se subtitula, es una guía de práctica forense para nuestro uso, es decir, para el uso del colectivo de la psicología forense. Aunque agradecemos mucho que tenga impacto, y creemos que así está siendo, entre otros colectivos de profesionales, tanto juristas como otros técnicos al servicio de la Administración de Justicia y otros colectivos, en este caso, por ejemplo, del tercer sector. No deja de ser, eso sí, un conjunto de recomendaciones para un diseño adecuado de esos procesos de evaluación pericial psicológica. Lo fundamentamos en la práctica basada en la evidencia, como deberían de estar todas nuestras evaluaciones diseñadas. Evidentemente, para mejorar la calidad de nuestro asesoramiento judicial, porque los psicólogos y psicólogas forenses asesoramos a tribunales, a jueces, fiscales y abogados, para apoyar o auxiliar el mejor ejercicio del derecho. Pero, en realidad, no dejamos de ser técnicos auxiliares, valga la redundancia, para que ellos tomen las decisiones y así las acuerden en sentencia. Y, lógicamente, fue un documento también en la serie de otras guías de práctica forense que, contemporáneamente, hemos lanzado que pretendía y pretende unificar criterios de actuación pericial. Es decir, que ya tengamos un encargo en determinado territorio geográfico, ascripción geográfica, este se ha atendido de un modo uniforme con un modelo empírico, bueno, pues, no es validado como una herramienta psicométrica, pero sí consensuado. Y vamos a ver cómo se llevó a cabo este trabajo. Bueno, formamos parte los autores que ha mencionado Héctor Cuato en su presentación y, sobre todo, queríamos destacar la labor de los revisores. Ha sido un documento que ha gozado, y digo gozado con el subrayo, de muchas aportaciones y de gran calidad por parte de muchos expertos en la materia, como podéis ver. Son más, digamos, los revisores que los autores, porque el colectivo de las personas con discapacidad es tan amplio y atiende a tantos frentes que necesitábamos incluir muchos expertos en la materia y, aun así, podíamos haber seguido ampliando aspectos, ampliando apartados, pero, a su vez, se trata de ser un documento digerible, un documento práctico. Cuando se convierte en un manual pierde ese sentido práctico, con lo cual, estaríamos hablando de otro tipo de documento. Pues, en principio, tenemos colegas, compañeras de los juzgados de discapacidad de Madrid, de los escasos juzgados especializados que tenemos, mejor dicho, equipos técnicos de los juzgados especializados, en este caso de la Comunidad de Madrid, un fiscal de sala junto a sala de Fiscalía General del Estado, la sala de discapacidad de mayores, la propia asesoría jurídica de plena inclusión, el equipo de INICO, del Instituto Universitario de Integración a la Comunidad, que ha sido un gran honor contar con su presencia, puesto que, a nivel de investigación internacional, pues, tienen el mejor de los, el prestigio, el mayor prestigio, ¿no?, que podemos, que está considerado en el, para el mundo de la discapacidad intelectual y el desarrollo. A su vez, bueno, pues, el presidente de la FEDAD, de la Federación de Asociaciones de Neuropsicología de España, porque el colectivo de la neuropsicología está ampliamente representado en esta guía también, bueno, el ámbito académico, de la psicometría, de la psiquiatría, en general, para cubrir los aspectos que ahora comentaré para los diferentes colectivos a los que se dirige esta guía. se realizó una revisión narrativa de la literatura, todo lo amplia que se pudo, siempre considerando que el final era un documento práctico y no podíamos tampoco enredarnos en una, bueno, pues, en revisar áreas que excedían del objetivo de nuestro escrito, de nuestro documento. se realizaron diferentes reuniones graduales de consenso para el grupo de trabajo para ir avanzando en la redacción de los apartados del grupo de trabajo y tiene un gran protagonismo, como ya he dicho, en la revisión de expertos externos que aportaron numerosas sugerencias y mejoras al documento final. Ya sabemos que el artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es el principal motivador de este tipo de documentos, de otros documentos y que, afortunadamente, estamos asistiendo a un cambio de paradigma importante, a un cambio de mirada que, bueno, que era muy necesario y urgente para las personas con discapacidad. En cuanto a los principios inspiradores, que son diversidad, vulnerabilidad, igualdad ante la justicia, ante el acceso a la justicia. Bueno, ese artículo creo que lo conoceremos todos y lo voy a pasar por alto y, evidentemente, tenemos la Reforma 821 que ejerce un cambio radical, transversal y complejo en el conjunto del ordenamiento jurídico, de manera que no podemos entender que estos procesos sean homólogos o similares a los anteriores simplemente cambiando una serie de términos, sino que lo que tenemos que tratar de implantar y de entender es que por todos los agentes de cambio es que la mirada ha cambiado completamente y que estos procesos deben de surgir desde otro punto de vista, desde la voluntad, el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad para decidir acerca de asuntos que son cruciales o que son significativos de los cuales es protagonista esta persona, sin dejar ese protagonismo a terceras personas. En la presentación vemos algunas de las citas que hemos incluido en la guía, que representan bien el sentir de las directrices de estos principios inspiradores, el respeto a la voluntad para la toma de decisiones, fundamentalmente eso. ¿Para qué tipo de procedimientos judiciales queremos mejorar nuestra práctica de evaluación psicológico forense? Fundamentalmente para valorar las necesidades de apoyo, que será el último escalón, el peldaño final de este tipo de valoraciones, si bien vamos a pasar por un recorrido de valoración pericial por parte de profesionales en este ámbito que tenemos sensibilidad hacia estos temas y que buscamos formación especializada. No quiere decir que tengamos una especialización oficial u homologada, pero sí que nuestra obligación deontológica y nuestra obligación profesional es tener cada vez mejor especialización, al igual que nos sucede en el ámbito de la violencia de pareja o que nos sucede en el ámbito de la violencia contra la infancia y adolescencia, etc. Son muchos frentes a los que debemos de continuar con nuestro compromiso de formación continuada y especializada. La ley dice que los informes periciales deben ser imprescindiblemente de las áreas sanitaria y social, con lo cual en el marco de lo sanitario nos encuadramos los profesionales de la salud mental como somos los psicólogos. Y además dice la ley que debería de funcionar en un equipo de mesa redonda, en un equipo interprofesional. Esto implica una íntima relación entre los diferentes técnicos que asesoramos a los jueces fiscales y abogados y una apuesta en común. Hay que caminar hacia ello. Como podéis ver en la presentación aparecen diferentes tipos de documentos. Nos hemos basado mucho incorporando instrumentos o mejor dicho propuestas de instrumentos psicométricos baremados para diferentes poblaciones. también tenemos bueno pues han sido incorporados documentos de la vida del mundo académico más relacionados con el trastorno mental en este caso elementos que sin duda tienen que pasar por una valoración exhaustiva una valoración detallada de la conducta adaptativa de cómo la persona promueve y pone en marcha sus funciones y consigue realizar una participación en su comunidad bueno y en general por diferentes ámbitos de patología que no siempre serán patología pero que en muchas situaciones consideramos que son bueno consideramos que son no son enfermedades que sobrevienen por ejemplo a una enfermedad neurodegenerativa o de otra etiología esto sería digamos que ese traje ese camino hacia un traje a medida un traje a medida para una situación especial una situación jurídica especial como puede ser la toma de una decisión sanitaria relevante para la persona con discapacidad el someterse o no a un tratamiento el someterse o no a un determinado ensayo clínico por ejemplo el manejo financiero que este es uno de los grandes capítulos o la capacidad testamentaria la habilidad para conducir las aptitudes para conducir la conducción de vehículos de motor que no siempre será en un ámbito judicializado sino que más bien van a formar parte del ámbito administrativo de la administración bueno pues de tráfico y de las administraciones autonómicas también estaría la competencia para la realización de contratos son múltiples funciones para los cuales no existen unas herramientas determinadas no existe una metodología ya homologada o baremada sin embargo la tenemos que construir ad hoc de la mejor manera posible para la mejor decisión judicial posible como decía de hecho las pericias psicológicas en el ámbito de la discapacidad y para la formulación de los apoyos van a ser diversas nuestro trabajo será aplicado debería de ser aplicado y solicitado por tanto para determinar la mejor opción de curatela por ejemplo el tipo de curatela a implementar si este debería de ser asistencial o representativa para fijar la idoneidad de un régimen de visitas por ejemplo para la persona con discapacidad para revisar o hacer un seguimiento adecuado de ese cumplimiento de las medidas judicialmente acordadas en sentencia para establecer qué grado de vulnerabilidad si es posible establecerlo tiene la persona con discapacidad o qué posible grado de influencia indebida de maleabilidad de influenciabilidad o sugestibilidad presenta frente a posibles agentes externos que en los conflictos de intereses entre las diferentes opciones de curatela por ejemplo bueno pues el asesorar en torno a la posibilidad o a la mejoría de la presencia de un defensor judicial si la persona con discapacidad presenta en el momento actual un riesgo que pueda suponer por conducta autorítica o conducta agresiva hacia terceros y la evolución de las capacidades y potencialidades de la persona con discapacidad puesto que por definición la discapacidad no es algo uniforme no es algo estable sino dinámico y por lo tanto los planes o el PIA que será la programación de apoyos individualizada y flexible será objeto también de los necesarios reajustes y en el plano judicial para aquellos bueno pues para aquellas situaciones de nuevo para esos trajes a medida para generar o confeccionar trajes a medida para nuevas circunstancias que se puedan ir presentando a lo largo de la vida de la persona con discapacidad hemos hecho hincapié anteriormente en que en la medicina forense o la medicina en términos amplios no debería de ser la única convocada para la realización de este tipo de evaluaciones este informe de Naciones Unidas deja claro como uno de sus principios o directrices que bueno pues que hoy por hoy ninguna persona con discapacidad debe de ser debe de tener menor grado de acceso o menor situación de menor garantía jurídica que otra y por lo tanto se recomienda derogar o enmendar todas aquellas leyes normativas políticas directrices y prácticas que autorice o no faculten de otro modo a los profesionales médicos para ser los expertos preferidos o los únicos a tener en cuenta a la hora de determinar u opinar sobre la capacidad de una persona para tomar decisiones testificar o cualquier otro propósito por lo tanto ya decía la ley que profesional del ámbito sanitario y social puesto que lo médico o lo nosológico hablando en términos de diagnóstico no es lo único que va a interesar en absoluto es lo que es lo que interesa nuestra guía se ha destinado a tres grandes colectivos muy amplios para los cuales habría ramificaciones y habría proyecciones que realizar en cuanto a mejorar esta homogeneización de prácticas y unificación de criterios para la evaluación pericial psicológica por un lado las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo por otro lado otro gran grupo que serían las personas con daño cerebral adquirido las enfermedades neurodegenerativas y como no las personas con trastorno mental grave algunos criterios o principios básicos de la función pericial que voy a mencionar muy por encima pero que no podemos perder de vista es que nuestras evaluaciones en este ámbito concreto se van a dirigir a la formulación de las medidas de apoyo que permitan un pleno desarrollo de la personalidad un pleno acceso a la justicia con ese respeto a la voluntad y a la toma de decisiones autónoma en condiciones de igualdad decíamos el profesional de la psicología forense va a poder necesitar en ocasiones necesitará de la asistencia del apoyo para la exploración directa de la persona con discapacidad de la figura de una persona facilitadora que mejore ese acceso o que garantice mejor dicho ese acceso cognitivo lingüístico al entorno en el que se está trabajando en este momento judicial sabemos que la persona facilitadora se va también a enmarcar en el ámbito policial por ejemplo a la hora de acudir a comisaría para interponer una denuncia tenemos en cuenta o hemos de tener en cuenta que las personas con discapacidad en este ámbito al menos en ocasiones presentan una importante deseabilidad social que en ocasiones tratan de camuflar sus dificultades adoptan una actitud disimuladora y eso puede suceder y eso en el ámbito pericial es algo que no podemos olvidar puesto que la metodología también ha de contemplar escalas de control de respuesta métodos de detección de posible distorsión de sintomatología que siempre son valoraciones que realizamos desde un punto de vista multidimensional y multifuente debemos de contar con más de una fuente de información y a poder ser todas las fuentes lo más fidedignas posible porque de hecho nuestros informes se basan en muchísimas ocasiones en la convergencia de datos por lo tanto vamos a mencionar y a convocar en estas valoraciones a los allegados familiares a terapeutas o proveedores de apoyos que siguen y que tienen una perspectiva longitudinal de la persona con discapacidad porque nuestras valoraciones son de tipo transversal no nos olvidemos que desconocemos y no tenemos una vinculación con la persona valorada con la persona peritada sino que la conocemos en un contexto muy particular que es ese procedimiento judicial y en un momento muy concreto de su vida el contexto es una parte esencial de conocer la persona que tenemos delante y después diremos algo más en relación a las variables contextuales que se nos escapan muchas veces con lo cual por eso la información de terceros colaterales y fuentes objetivas es tan importante y por supuesto las fuentes documentales y el historial clínico los dictámenes previos no son sino complementarios aunque no van a fundamentar nosotros no hacemos informes a vista de parte como comúnmente se conoce no hacemos una recopilación del historial de la persona y hacemos un resumen a modo de documentarista o como podría hacer otro tipo de informador no estos son necesariamente los antecedentes los hemos de conocer pero los vamos a poner en relación con la situación biopsicosocial con la situación actual de la persona a la que estamos valorando con el con el foco central en la elaboración de un perfil individualizado de apoyos valoraremos o vamos a pivotar en tres grandes áreas por un lado la exploración o la determinación de la conducta autodeterminada que no sería otra cosa que la capacidad para decidir otro gran bloque va a estar compuesto por todos aquellos procesos psicológicos y funciones actividades mentales que además están en la base y van a fundamentar esa conducta autodeterminada y otra gran parte otra gran pata de nuestra valoración está en la conducta adaptativa de cómo la persona se maneja en su contexto con sus apoyos que tiene que no tiene es decir cómo es su conducta adaptativa su funcionamiento y desempeño dicho de otro modo los cinco grandes bloques que vamos a tratar en nuestras valoraciones periciales psicológicas serán la conducta autodeterminada la capacidad de ciencia intelectual y el estado psicopatológico si es que se compitiera la evaluación dimensional de la personalidad en determinados casos también la variable de la cognición social la conducta adaptativa y la elaboración de un perfil individualizado de apoyos evidentemente tal y como refleja la CIF la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud que bueno como sabemos desde la OMS es fuente inspiradora también de los bueno pues del modelo de evaluación que vamos a llevar a cabo la situación de la persona en cada momento va a cambiar puede llegar a cambiar en función de sus factores personales como es lógico de los factores ambientales que están en su entorno que le que le provocan que propician facilitadores y en ocasiones barreras y también como no de las oportunidades que tenga en su entorno pero es que la conducta autodeterminada se va a poder promover y desarrollar activando los apoyos y estrategias de intervención adecuadas para esta persona dentro de la guía vamos a ir recorriendo esos apartados que he mencionado hemos destacado puesto que en el contexto pericial es necesario la utilización de herramientas estandarizadas adaptadas cuando son cuando están elaboradas en otros contextos culturales en otros países en otros con otras muestras adaptada a nuestra población y por tanto hemos destacado aquellos esfuerzos por parte de la de la investigación que han resultado herramientas instrumentos de evaluación como digo estandarizada en torno en este caso a la variable de la autodeterminación tan concreta como ella en este caso de la población con discapacidad intelectual tenemos la escala autodis aunque hemos destacado otras relacionadas con la calidad de vida con el modelo de INICO del profesor Verdugo y colaboradores en relación al estado psicopatológico o psicológico en términos en terminología amplia tendremos la utilización de los autoinformes no voy a mencionar en concreto cuáles ni cómo porque bueno simplemente son recomendaciones de uso no son catálogos cerrados de instrumentación en cuanto al funcionamiento intelectual a amplias baterías tenemos en nuestro país la suerte de tener la adaptación de múltiples herramientas clásicas que se han venido implementando y actualizando poco a poco y que miden con un altísimo grado de confiabilidad la variable del rendimiento intelectual hemos preferido el enfoque dimensional del DSM 5 en cuanto a la valoración de rasgos de la personalidad de rasgos desadaptativos en este caso que se bueno pues que se expresan de una manera funcional tanto en la variable del self de la identidad la autodirección como en la relación de la persona con los demás en nuestra relación con los otros en el ámbito interpersonal con constructos como la empatía o el manejo de las relaciones de intimidad esto va a ser muy determinante en ocasiones para algunos de los casos en los que estamos hablando de conductas interpersonales complejas como no las funciones ejecutivas desde el ámbito de la neurocognición desde el ámbito de la neurociencia suponen la base suponen el constructo de base para hablar de cómo la persona es capaz de llevar a cabo una toma de decisiones más sencilla como puede ser una decisión cotidiana o mucho más compleja como puede ser una decisión judicial o judicializada que implica cambios importantes en la persona en el protagonista del asunto hemos incorporado en la guía también las variables que tienen que ver con la cognición social partiendo del modelo de la evaluación de personas con espectro psicótico de la esquizofrenia y partiendo de esos modelos de evaluación que también han producido afortunadamente herramientas estandarizadas de evaluación la conducta adaptativa es otro gran capítulo que hemos de valorar sin olvidar que también existen diferentes estratos y diferentes gradientes de dificultad en cuanto a la conducta adaptativa ya sea desde el punto de vista conceptual social y práctico también tenemos instrumentos adaptados al respecto y vamos a utilizarlos además con la ventaja de que muchos de ellos ya incorporan la opinión de la llegado o la perspectiva de la llegado hay una cuestión mencioné por ejemplo en el colectivo de la discapacidad intelectual la deseabilidad social la necesidad de ser aceptado de esa intención de provocar una mejor imagen posible como sería lógico esperar en cualquier evaluación forense nos sucede que vamos con nuestra mejor cara pero por ejemplo en el ámbito de la neurodegeneración o de las enfermedades del daño cerebral adquirido en ocasiones concurren déficit de conciencia de enfermedad o de conciencia de síntoma provocada por una anosognosia término griego referente a el no darse cuenta de que hay una determinada situación que está sucediendo por ejemplo en enfermos con daño cerebral es muy habitual que las alteraciones de la atención pues no sean percibidas por parte de ellos y no es que haya una voluntariedad o una intención de distorsionar información sino que muchas veces no acceden a la misma por una dificultad de aferencia de entrada cerebral de información proveniente en ocasiones de su propio sistema motriz sensorial etcétera por lo tanto vamos más allá y estamos hablando del ámbito de la organicidad y por eso la opinión de allegados de colaterales es tan importante es decir mi familiar no se apercibe no se da cuenta de cuando hay información proveniente del hemispacio izquierdo precisamente porque ha tenido un ictus un derrame cerebral que ha afectado determinadas regiones cerebrales y hemos de estar recordándole o hemos de estar supliendo determinadas cuestiones esto en el ámbito adaptativo es clave y por eso estos por ejemplo estas herramientas incorporan siempre la información de los allegados que mejor conocen a la persona con discapacidad el perfil individualizado de apoyos hemos tomado la definición de Thompson en la guía para definir cómo es el constructo psicológico como patrón e intensidad de los apoyos que la persona necesita para participar en las actividades relacionadas con un funcionamiento humano típico que desempeñamos en el ámbito laboral profesional social familiar de pareja comunitario etcétera sin embargo hay muchos factores contextuales que van a poder que pueden obstaculizar en un momento dado la expresión de una conducta autodeterminada hemos destacado que dentro del microsistema se producen muchas veces circunstancias de sobreprotección por parte de todos los agentes no solo la familia en muchas ocasiones el sistema judicial actúa también de ese modo sobreprotección no se le da voz a la persona con discapacidad falta de oportunidades para decidir carencias en la formación o en el itinerario formativo que no permiten un acceso al empleo al empleo especial o el empleo protegido en ocasiones dentro del mesosistema la falta de una red de apoyo la rigidez la empleabilidad la segregación que padecen estas personas y dentro de un sistema ya macrosistema de un espectro más amplio tenemos la actitud negativa por parte de muchos estratos de la sociedad la falta de conciencia social en general hacia las necesidades de apoyo de estas personas por lo tanto nuestro camino recorrido nuestro escalón final nuestro peldaño final debería de ser la confección del PIA de manera flexible atendiendo las necesidades personalizadas e individualizadas y respetuoso con la voluntad de las personas a las que atendemos y también existe por suerte una escala de intensidad de apoyos para este tipo de evaluaciones me freno aquí y doy paso si queréis a las dudas o preguntas esperando que la presentación haya resultado clarificadora y no demasiado densa para cualquier otra cosa tenéis el documento íntegro y podéis dirigiros a la asociación a la APF para comentarios dudas y evidentemente estaremos ahí para atenderlas gracias muchas gracias Amaya y yo tendría que empezar disculpándome porque no he realizado nada bien mi presentación por una parte ni siquiera te he presentado efectivamente me he dirigido a presentar la guía que era es la protagonista de la no pasa nada es el documento no soy te merecía unas palabras como mínimo y efectivamente aunque ella ya lo ha hecho ha sido implícito también en su presentación es decir me ha prestado apoyo en el ámbito jurídico ya me ha prestado apoyo Amaya Amaya es psicóloga forense en este momento en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Segovia y efectivamente es una de las de las autoras de la guía de la que hemos hablado podría extenderme mucho más en su currículo tiene muchos trabajos realizados en esta materia y ha participado y ha dado clases en distintos máster perdonar que lo diga cuando no debía posteriormente pero en fin hay alguna pregunta que yo he contestado alguna cuestión de menor importancia pero esta sí te la dejo a ti ¿no? ¿podría hay algún interveniente que nos pregunta ¿qué es la cognición social y cómo se valoraría? Bueno la cognición social es un gran espectro acerca del cual todavía la investigación no tiene un único consenso son todas aquellas bueno pues mira los voy a leer si queremos esa esa definición más clásica de cognición social dejadme un momentito que lo encuentre tiene que ver con lo que es todo todo el el campo de la puesta en marcha de conducta adaptada socialmente es decir pues engloba variables como la empatía bueno empezando por el reconocimiento y la identificación de emociones propias genas la empatía con sus diferentes grados o gradientes de nivel porque también había una empatía de primer segundo y tercer orden bueno una conducta prosocial emitida para los demás en fin hay multitud las atribuciones que hacemos las personas de cómo comprendemos o cómo consideramos que es el que consideramos que es la causa de un determinado resultado de una conducta etcétera es un amplio espectro de conducta adaptada a normas o a normas pues en función también del sistema cultural y del sistema de funcionamiento con lo cual es una variable muy muy interesante desde la neurociencia tenemos toda la parte de la mentalización también de cómo yo soy capaz de entender la conducta no verbal del otro o de entender su actitud que me está diciendo bueno esta persona está enfadada está irritada está nerviosa está sufriendo y de adaptarme a esa comunicación etcétera es algo que ponemos en marcha en nuestra relación con nosotros pero sobre todo con los demás hay también alguna pregunta del participante no una pregunta propiamente sino casi de información que además nos lleva también a la realidad el hecho de que efectivamente pese a que como tú decías desde el principio la ley habla de forma preceptiva en el ámbito de salud y en el ámbito social también la realidad es que en muchísimos lugares de España justo quien está interveniendo nos habla de los juzgados de discapacidad de Madrid la realidad es que no se cumple siempre no se solicita de estos informes no se exige que se aporte y por tanto pues estamos en una situación prácticamente deficitaria tanto en los procedimientos de provisión de apoyo propiamente dicho como en todos los que se están realizando ahora con la aplicación de la disposición transitaria transitoria de la ley 821 de revisión de la asistencia que también hubieran necesitado de una valoración adecuada de las personas cuál es tu experiencia en ese sentido y cuál es tu conocimiento a través de la propia asociación de cómo se está haciendo bueno la asociación ha publicado la guía y estamos estamos recibiendo una buena acogida un feedback de que ha sido un documento que está siendo poquito a poco conocido por parte de juristas y de profesionales como es el el foro que hoy aquí aglutina ¿no? eso nos nos causa mucha satisfacción pero es que es una pequeña gotita ¿no? es un pequeño grano de arena al cual se tienen que sumar muchos más porque a la dotación a la falta de dotación mejor dicho de medios dentro de los juzgados bueno pues se le suma como decíamos al principio la falta de formación especializada por la cual nos estamos preocupando desde nuestra asociación que en muchas ocasiones no son desde luego no son nuestros 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 gestores dentro de la administración pública aquellos que promueven acciones en cuanto a esto ¿no? sino que somos los propios profesionales los que hacemos el camino pues bueno bottom up ¿no? de abajo de abajo a arriba en lugar de tener que ser de arriba a abajo la experiencia es que se solicitan escasísimos y de una manera absolutamente insuficiente y que bueno que hemos de enfatizar que la psicología como otras profesiones estaba leyendo también algún comentario como otras profesiones sanitarias ha de ser convocada con una especial con un especial protagonismo porque ¿cuál de las variables que hemos mencionado por ejemplo la conducta autodeterminada alguien alguien puede pensar que la conducta autodeterminada está desligada de la toma de decisiones de las funciones ejecutivas que maneja el cerebro de la capacidad de memoria de planificación de supervisión conductual es decir los psicólogos tenemos en nuestras manos y bueno pues un abanico un gran abanico de formación y de herramientas para la evaluación de dichas funciones con lo cual no valen las meras impresiones no vale decir bueno me parece que está comprendiendo bastante bien el contexto y a mí me parece que es que habría que hacer una valoración exhaustiva de todas y cada una de las situaciones y las variables psicológicas y neuropsicológicas en concreto son clave y estos informes nos están solicitando por el momento así y bueno pues nos causa pues mucha preocupación la verdad mucha preocupación la realidad es que esta es una de las frustraciones en ese sentido de la ley efectivamente como yo señalaba al principio ahora la ley le impone al juez que valore el apoyo y el juez a mí me lo han transmitido algunas veces ellos mismos se encuentran un poco con la situación de frustración de decir bueno y cómo determino yo cuáles son los apoyos al fin y al cabo la única prueba directa con la que tiene el juez que también establece la ley es la de la entrevista y esta suele ser mínima y además si no tiene podrás hacer una valoración a ojo de la persona que parece escasamente seria que siendo válida y necesaria esta prueba porque así el juez hace también una consideración personal pero si no cuenta con informes técnicos y la realidad efectivamente es que los equipos psicosociales cuando los juzgados se dirigen a ellos como están sobrecargados con los temas de familia pues pueden tardar muchísimo en hacerlo Sí por corregir únicamente la terminología concreta que nos denomina son los equipos técnicos equipos técnicos psicosociales formados por trabajador social y por psicólogo bueno pues estamos como bien sabéis muy sobresaturados pero en la medida en que no nos lleguen las pericias no les daremos respuesta es decir a mí me gustaría poder recibir en mi mesa pericias para decirle a mi dirección general mire oiga no puedo atender todas estas peticiones que han sido cuantificadas en 2023 tantas equis porque porque no tengo recursos doten no de recursos pero es un poco quería terminar haciendo ese llamamiento un poco a que el jurista si valora y agradecemos mucho esa valía y ese reconocimiento que se nos aporta se pida el trabajo que se pida el trabajo que aunque sea solo para responder lo siento señoría no puedo no llego a realizar o por lo menos le voy a ir dando de pocas en pocas pero no nos está llegando por el momento estas peticiones una última en sentido en ese planteamiento también práctico en los institutos de medicina legal con la composición actual tal y como establece la ley y con las competencias que corresponden también a su vez a cada una de las comunidades autónomas se integran los integrados diversos profesionales normalmente cuando se pidan informes de este tipo se canalizan directamente a los psicólogos o son también los médicos forenses quienes están realizando estos informes ahí es clave la formulación del objeto de pericia es decir que el juzgado adopte o que el ministerio fiscal enuncie o que la parte que ha instado enuncie muy bien qué es lo que necesita saber el objeto y la pregunta porque en ese sentido mejor se va a dar traslado sinceramente no sabría decir no sabría responderos porque como ya he dicho no nos están llegando con lo cual la sensación es que se le sigue solicitando al médico y muy poco también al trabajador social que es del ámbito social con lo cual cuanto mejor esté formulada necesito una pericia de tipo psicológico para conocer capacidad de decidir en materia de mucho mejor va a ser transmitida al profesional al profesional concreto al perfil profesional adecuado digamos esa petición de pericia perfecto hay algún comentario diciendo que en algunos territorios lo que se ha hecho ha sido externalizar también estos servicios bueno podría ser pero siempre que efectivamente se haga de manera adecuada y desde luego lo que es preciso es que el servicio público como tal tenga una garantía suficiente para poder realizar bien un elemento sustancial cuando estamos hablando efectivamente parece que en justicia se valora más los temas bueno civiles mercantiles contractuales etcétera pero aquí hablamos de cuestiones personales y también es fundamental exacto yo sé que los jueces de primera instancia y los jueces de familia están muy preocupados también por toda la situación que afecta a personas con discapacidad porque se ven limitados a la hora de adoptar sus sus resoluciones por lo tanto necesitan es de vital importancia como decíamos que soliciten informe a profesionales informes a profesionales por un lado sanitarios y asistenciales que están interviniendo con esas familias y personas pero por otro lado también a los a los peritos a los forenses y entre ellos no solo están los médicos forenses sino que deben de primar otra serie de variables que por el momento hay que seguir trabajando para ello para que nos lleguen perfecto muchísimas gracias no hemos entendido pero solo unos minutos y creo que también era conveniente hablar de esto así que le pasamos la intervención a lo siguiente en el seminario de verdad muchísimas gracias Amaya por tu intervención gracias a vosotros muchísimas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros